Luego de que la cantante Chiquis Rivera nos dejara sorprendidísimos con la noticia de que le había pedido el divorcio a Lorenzo Méndez este pasado 19 de octubre, se desató toda una polémica sobre su separación. Los motivos realmente ninguno de los dos los ha pronunciado. Pero ahora finalmente Lorenzo Méndez contestó a dicha demanda de divorcio. Las leyes en Estados Unidos son un poco diferentes y Lorenzo Méndez tenía un mes para contestar si él sí le otorgaría el divorcio a Chiquis o se lo negaría. Tras explicar a diferentes medios de comunicación que él todavía ama a la hija de Jenny Rivera, parece que Lorenzo ya dejó que el tiempo hiciera un gigantesco efecto y ahora más tranquilo. Le respondió legalmente la demanda de Chiquis Rivera. Este es el muro de la fama y en este vídeo te platicaremos de todos los detalles. ¡Bienvenidos! La relación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez desde un inicio generó demasiada polémica. Algunas personas aseguraban que la familia de Chiquis estaba en contra de este matrimonio, mientras que los fanáticos decían era la pareja de ensueño. Ellos todavía no tenían ni un año de casados cuando decidieron separarse. Después regresaron y luego Chiquis decidió, por fin, definitivamente, pedirle el divorcio a Lorenzo. Ahora es Lorenzo Méndez quien además de responder esta demanda, pidió la anulación o disolución del matrimonio. Esto quiere decir que se hará como si el matrimonio nunca hubiese existido. Rápidamente una pequeña explicación es que tú tienes tu acta de matrimonio. Aquí dice que están felizmente casados, que se aman, shalala, shalala. Este matrimonio no funcionó, así que pido demanda de divorcio. Tienes tu acta donde dice él es un tal por cual, ella es una bla bla bla, ya no la quiero, nos divorciamos. Lo que está pidiendo ahora Lorenzo, además de otorgarle este papelito. Es decir, sabes que no quiero que ninguno de los dos exista. Hacer como si nunca pasó nada. En pocas palabras, con papel, el matrimonio entre Chiquis y Lorenzo nunca se llevó a cabo. Obviamente nosotros sabemos que efectivamente ellos sí se casaron. Tenemos fotos, videos y muchas cosas más. Pero legalmente, con documentos, nunca existió. Hasta el momento todavía se desconoce la decisión de Lorenzo, tan subida de nivel de anular este matrimonio. Pero esto es lo que se puede ver en los documentos del caso. Ahí clarito dice anulación. Según la explicación que dieron en el programa Ventaneando, los abogados de Chiquis y los abogados de Lorenzo le van a explicar al juez los motivos por los cuales quieren anular este matrimonio. Y ya será decisión del juez, si se realizará o no, dependiendo de cada uno de los argumentos. El juez va a decidir si en el expediente de cada uno se borrará por completo o no el haber estado casado con otra persona. Aunque es en este momento que los fanáticos de la pareja o expareja realmente estamos confundidos. Parece ser que la historia entre ambos todavía no termina porque cada vez parece que le ponen más y más capítulos inéditos. Hace unos momentos Lorenzo publicó una serie de videos en una heladería donde comparte con sus seguidores cómo le están preparando un riquísimo helado a la plancha. En el audio de fondo podemos escuchar una risa muy, muy particular, la cual es muy similar a la de Chiquis. Esto por supuesto causó un gigantesco revuelo entre las personas. ¿Acaso ellos se encontraban juntos? Por si fuera poco, Lorenzo Méndez también publicó una fotografía de tres helados. Y aunque tú puedas decir, bueno, pero tenía mucha hambre. No, cada uno de estos helados estaba sostenido por una mano diferente. Y que yo sepa, Lorenzo Méndez solo tiene dos manos. Los fanáticos empezaron a especular de que tal vez estas manos pertenecían a Lorenzo, a su hija y a Chiquis. Esta situación emocionó a gran parte de los fanáticos, pues aún piensan que la pareja puede reconciliarse. Mientras que hubo otro sector que aseguraba que Chiquis únicamente está cumpliendo con la promesa, de la cual Lorenzo hace poco nos habló. Aparentemente Chiquis le prometió en ese momento a su hijastra que siempre sería parte de su vida. Y tal vez con esta ida a los helados esté cumpliendo esa palabra. Minutos más tarde se dieron a conocer unas fotografías donde presuntamente estaban en un restaurante juntos. Y ya para este momento todos estamos como con cara de ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando realmente? Por si esto no fuera suficiente, a través de la cuenta de Instagram llamada Chamonique3, se publicaron unas fotografías donde Lorenzo Méndez aparece con una señorita. En la misma fotografía de la otra parte sale Chiquis con esa misma chica. Y por más suerte que tenga esta señorita de encontrarse a ellos dos, ¿a poco se los encontró el mismo día con la misma ropa y en el mismo lugar? En esta foto obviamente ellos dos están separados, lo cual puede significar que desde un inicio ellos no querían salir juntos en la fotografía. Este es el muro de la fama, ya sabes que me interesa muchísimo tus comentarios, así que dime aquí abajito ¿Qué piensas de la decisión que tomó Lorenzo Méndez de anular su matrimonio con Chiquis? ¿Crees que ahora definitivamente la historia entre ambos se acabó? Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.